¿Limpiaste tu cuarto? ¡Es mi cuarto! ¡Es mi casa! ¡Entonces limpiá mi cuarto! ¡Es Smeal! ¡Smeal! ¡Yo no lo primero! ¡Es Smeal! ¡Pero yo no lo primero! ¡Dónde me limpiamos! ¿Por qué hoy lo confiamos y todos los hombres con los que se liban unos perros? ¿Qué no vas a decir nada? ¡Meow! ¡Meow, babe! ¡Ya fui gato! ¿Y tú con cuántos hombres has estado? Como cuatro o cinco. ¡Ah, no es mucho! No, esta semana estuvo floja. ¿De qué murió? ¿En una pelea? ¿Y vos cómo sabes? ¡Ahí dice Cepedio! ¡Pero no dice Confío! ¡Kiko! ¡Mande! ¿Qué hora es? ¡Las tres y media! ¡Es la hora de la paja! ¡Mami! ¡Te traigo buenas noticias! ¿Qué pasó, mi amor? ¡No vas a tener que comprarme driftos nuevos el año que viene! ¿Por qué? ¡Ay, no me digas que te los ganaste por ser buen estudiante! ¡No! Voy a usar los mismos porque te probé el año. ¡Paso te mando! Chicos, ¿sabes cuántas anclas tiene un barco vos? ¡Tiene once! ¡Once, seguro! ¡Sí! ¡Siempre dicen! ¡Ereven anclas! Tengo un avión que... ¡Pero! ¡Gordi! ¿Qué? Hoy quiero una noche especial. Amarrame, amarrame y aprovecha y hace todo lo que siempre has querido. ¿En serio? Sí, mi amor. Amarrame, atame y hacerme todo lo que tú quieras. ¡En el nombre de Cristo te pido que abandones este cuerpo bruja del demonio! ¡Sal de este cuerpo demonio! ¡Sal de aquí! ¿Hay algo más que puedo hacer? ¡No! ¡Esta bruja no tiene cura! ¡No tiene cura! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Los churros! ¡Los churros! ¡Calientitos! ¡Los churros! ¡Los churros! Señor, ¿me da dos, por favor? Sí, ¿cómo no? ¿Recién entrando a la escuela? Sí, ya estoy para entrar. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cómo son los chicos de tu escuela para las adivinanzas? ¿Para las adivinanzas? ¡Somos muy buenos! ¡Todas las adivinanzas no las sabemos! Tengo una pregunta. ¿Sí? Pregunte. A ver. ¿Quién es el hijo de mi papá que no es mi hermano? ¿Quién es el hijo de tu papi que no es tu hermano? Sí. No, pues no sé. ¡Soy yo! ¡Ay, es verdad! ¡Fansito! Ven. ¿Qué pasa? ¿Cómo te ves para las adivinanzas? El mejor de la clase. Ah, qué bueno. A ver, tengo una pregunta. A ver. ¿Quién es el hijo de mi papi que no es mi hermano? ¿El hijo de tu papá que no es tu hermano? ¿Sí? Uy, no sé. Ni lo vas a saber. Es un chudero que venden en la calle. ¡El foco! Indudablemente el niño está muy mal alimentado. Y no puede consumir dulces. No, no me voy a comer dulces. ¡Familia! ¡Papito! Hola campeón. ¡Qué bueno que llegaste! Sí, gordo. Vengo mordido del trabajo. ¡Ay, Pop! Ya me imagino. Ahora te traigo tu chanqueta, ¿sí? Gracias hijo. No, de nada. ¡Mami! ¿Qué pasa cachetes? Mi papi me dijo que me agarre dos asfajores. ¡Ey, ey, ey! Deja de mentir. Tu papá no ha dicho eso. Él bien sabe que no puede comer esas cosas. No me crees. No te... ¡Papi! ¿Qué pasó? Me mandaste a buscarlos, ¿verdad? Sí. ¡Uno, dos, dos! ¿Ves? ¿Aquí tienes papi? Gracias campeón. ¿Y la otra dónde está? Vos sabéis que el nene no puede consumir dulces y le... Sígueme para más consejos. Caballero, ¿qué va a pedir? Ah, sí. Lo mismo decirte, por favor. ¿Un vaso de agua para hacerse el boludo y robarnos el wifi? ¿Si es tan amable? ¿Qué? ¡Al cabo que ni quería! Kiko, y cuéntanos. ¿Tú por qué no trabajas? Por un problema que tengo en la vista. ¿Cuál es el problema? Que no me veo trabajando. ¿Dónde está bebé? En su cama. ¿Kiko? ¿Qué? ¿Qué es un pollo en la cama? ¡No pares! ¡No, no! ¡No, no, no! A ver, Kiko, Kiko. Dígame. ¿Qué es la segunda ley de Newton? No, pero yo estudio química, no de derecho. Ok, Kiko. Vamos con otra. De letrea mi naranja. ¿La fruta o el color? Bien, muchachos. Ya tengo los exámenes en la mano. Ay, no quiero dar el examen. No estudié nada. Eh, profe. Hoy es el cumpleaños de cachete. Es verdad, profe. Hoy es el cumple. ¿Quién, yo? Decí que sí, imbécil. Bueno, bueno. Ah, sí, profe. Sí, sí, es mi cumpleaños. Hay que cantarle, profe. Se lo recontra merece. Bueno, bueno, canten. Un, dos, tres. Que lo cumpla, Feli. profe, cántele. Demuestre que sabe cantar. Que los cumpla, cachetes. Ay, chicos, debes dar mucho gusto. Bueno, bueno. Cerra la boca. El examen. Ay, no. Falta media hora para que termine su clase. Cachetes, fingí que querés ir al baño. Bueno. ¡Ay! Sufi, me duele el estómago. Ah, sí. Seguro, ¿no? ¡A la mierda! ¡Qué olor! Andate, andate. Estás podrido. Andate. Sí, voy. Te dije que pinjas. Uy, ¿qué habrá comido este? ¡Uf! ¡Ay, papé! Es un colegio del estado. ¿Qué querés? ¡Dame uno! No tengo. Solamente tengo las hojas de los exámenes. ¡No importa! ¡Mi culo aguanta! Él lo dijo. Pero... Hola. Vamos con una cortita, ¿sí? Felicidad al alcance de una lágrima. ¡Burro! Piensa en lo más triste que te haya pasado en la vida. ¡Uy! Pues, ¿por dónde empiezo? Un día un granjero me quiso cambiar por un kilo de frijoles mágicos. Eso nunca lo superé. Otro día en una fiesta jugaron a ponerle la cola al burro conmigo. ¿Y qué creen? Me picotearon las nachas. Y luego todos gritaron, piñata, piñata. Y luego me agarraron a palos. Señores, buen día. Mira, ¿ustedes qué habían pedido? Yo pedí un trago y ella la botella. ¿Una botella entera? Uy, qué abusiva. Abusa siempre que estoy con ella. También me pidió ocho burguesas para llevar. Hazle caso si no te estrellas. ¿A quién me va a estrellar a mi hija? ¡Nos agarramos de los pelos las dos! ¡Vení! Ay, tengo a estos tres locos y los tengo que llevar. Me han dado una gana de orinar. Me voy a orinar. ¡Uy! ¡Se me escapó un loco, Laco! Ay, se me escapó un loco. La directora se va a enojar conmigo. ¿Y ahora qué hago? ¡Ey, vos! ¿Qué? ¡Vení! Escuchame una cosa. ¿Querés ganarte 100 dólares? ¡Sí! ¿Qué tengo que hacer? Ponerte esto. Te vas a hacer pasar por loco y cuando lleguemos al manicomio lo único que vas a hacer es pedirme los 100 dólares y yo te los voy a dar. ¡Sí! 100 dólares. ¡Ah, sí! Loco 1. Loco 2. Loco 3. Perfecto. Ya verifique y si están todos. ¿Están todos? ¿Y mis 100 dólares? Este loco dice que yo le debo 100 dólares. Ignórenlo. Ya sabe cómo son de locos. ¡Yo no estoy loco! Lo que pasa es que los jóvenes de ahora ya no quieren trabajar. ¿Quieren ser influencers? ¿Que la plata le llegue fácil? ¡No, señor! ¡Acá se trabaja! ¡Hola, buenas! ¿Qué tal? ¿Vengo por el puesto que están solicitando? Sí. Ahora estoy contigo, ¿eh? Bien, te voy a explicar un poquito los requisitos para este trabajo, ¿ok? Sí, muy amable. Primero que nada tienes que tener entre 18 a 22 años, 10 años de experiencia, como mínimo, saber hablar más de un idioma. Por ejemplo, acá pedimos el español, el italiano, el ruso y ¡ah! Y el chino mandarín si se puede. Tienes que haber ganado dos medallas olímpicas como mínimo, o si no, haber ganado un mundial en cualquier disciplina, ¿eh? ¡Ah! Me olvidaba. Una foto con Miley Cyrus, que era la original, una blanco y negro y otra color, las gemas del infinito y las siete esferas del dragón. Eso por la hora nomás. Mire, yo voy a ver otras opciones, a ver si hay una mejor. Eh, le dejo mi currículum, ¿sí? Para ver si sirve de algo. Ok, perfecto, vuelve cuando quieras. ¿Ves? Los jóvenes no quieren trabajar. ¿Y a vos qué te pasa? ¿Por qué tan contento? Ah, lo que pasa es que aprendí a hablar francés. ¡Francés! Pero si no sabes hablar el español bien, ¿qué vas a aprender a hablar francés? Pues para que te lo veas que sí. Y además es facilito. Lo único que tienes que hacer es colocar de la E al inicio y de la E al final. A ver, ¿cómo se dice taza? La tazie. ¿Y cómo se dice puerta? La puerte. Ah, pero con razón lo aprendiste, si es recontra fácil. Pregúntame a mí y yo te voy a responder. A ver cómo se dice la mamá. La mamé. ¿En serio? Sí. La cu... Gorda. ¿Gordo? ¿Cuál es el video con el que te estaba matando de risa ayer? Ah, ahí está mi celu. Revisalo. A ver. Gordi, me pide clave. ¿Cuál es el día en que nos conocimos? Toma, poné la voz. Poné la voz. 020810, Gordi. Ay, mi amor. Uno tiene tantas cosas en la cabeza que se olvida de... A ver, dame tu clave. Dámela, pongo yo que es muy complicado. No, no. Yo ya te di mi clave. Ahora te toca a vos darme la tuya. Bueno, anotá. Once millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil seiscientos ochenta y tres, cero ocho, cero diez, J, K, F, L, M, Ñ, C, Z, P, O, P, Q. ¿Y eso qué es? El número de documento de mi abuelita, la fecha de nuestro aniversario y mi nombre en griego. Papi, Gordi, esta pregunta es para ti. A ver. Dice, ¿cuáles son los gustos de tu papi según su edad? Uy, hijo, esta información que te voy a dar es comprobada por la NASA, agenda. ¿Por la NASA? A ver. Según la NASA, a nosotros los hombres, a los veinte años nos gustan todas las mujeres. A los treinta nos gusta solo una. Sí. A los cuarenta nos gustan todas menos una. Y a los cincuenta años no nos aguanta más que una. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un órgano reproductor masculino y una silla? Perdón, perdón. ¿Cuál es la diferencia entre un órgano reproductor masculino y una silla? ¿Sabes cuál es? No. ¿No sabes? No. Ten cuidado donde te sientas entonces. Mi amor, vamos a hacer un juego, dale. Yo quiero que me hables como si yo fuera tu mejor amigo. ¿Estás segura? Sí, segura. Bueno. Salud, salud. Ay, hermano. Estoy aburrido de esa bruja, hermano. No, estoy podrido. Ya no la aguanto más. ¡Jode! ¡Por todo jode, hermano! No me deja ser quien soy, no me deja salir con ustedes. Ah, pero ella sí sale con sus amigas. Pero vela para pedirme plata. Todos los días me exige que trabaje. No, te juro, yo pensé en dejarla muchas veces. Pero como que hay algo que me atrapa. No sé si su comida, no sé, no sé qué me atrapa. Aparte, cada vez se está poniendo más vieja. La semana pasada subió dos kilos. Siempre la misma ropa. Yo le digo, cambiate. No, no me hace caso. Yo te digo la verdad. Me gusta la hermana. La hermana sí está buena. No, yo te juro que estoy con ella por pura costumbre, hermano. Toma. ¡Pero! ¡Y no vuelvas! Ay, mami, es que no quiero ir a clase de ingreso hoy. ¿Llamamos al profe y le inventamos que te enfermaste? ¡Ay, sí! Profe, es que mi nene no va a poder ir hoy al colegio porque se enfermó de una manera que no le cuento. ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Fotosíntesis. Le dio una cosa que se llama fotosíntesis. ¿Pero qué es una planta su nene, señora? Mire, ¿sabe qué, señora? Mejor dígame que su nene se va a quedar a jugar con sus amiguitos y por eso no viene al colegio. Ay, profe, la verdad es que mi nene prefiere estudiar inglés con sus amigos, ¿yo? ¿Cómo que va a estudiar inglés? Sí, con los chicos que conoció en Leadmatch. ¿Cómo que con los que conoció en Leadmatch? Sí, la aplicación que se descargó del celular. ¡Ah, pero señora, su hijo ya está aprobado! Otro día más que mi mujer no devuelve la malija a la vecina. ¿Pero qué irresponsable que es? No se la voy a tener que llevar yo porque esta mujer no lo va a hacer y no quiero que estén hablando que más devolvemos las cosas. ¡Ay, no! ¡Gordo, no te vayas! Te juro que ya nunca más te vuelvo a hacer limpiar el baño ni lavar los platos. Pero por favor, no te vayas. Te voy a ir a dejar a tomar con tus amigos los fines de semana y no te voy a obligar a ir a la casa de mi mamá. No, por favor, no te vayas. ¿Me lo prometes? Sí, te lo juro por mi hijo. Ok, dame un permisito que voy a llevar esta valija a la vecina. ¿Se la prestaste y no la devolviste más? Permiso. ¿Ya juraste por mí sí, José? Permiso. Mi mami todos los días. ¿Mami? ¿Qué querés? ¿Me puedes dar 500 pesos? No, ahora no me jodas con tema de plata. No tengo plata y no te voy a dar plata. Te pago en la escuela. Te compro tu ropa. Te doy de comer. ¿Y me estás pidiendo plata? Es que quiero plata para salir y ahora no. ¿Y quién te dio permiso a vos para que salgas? Ah, pero ¿cuándo le llega visita? ¿Quién será hasta ahora? ¿Hola? Hola, ¿cómo estás? Pasa, pasa que estás en tu casa. Mira quién le llegó visita. Cuando llega visita se transforma. Hay que ver cómo me va ahora. ¿Mami? ¿Voy a salir? Anda, mi amor, anda. Sí, obvio. Sí. Mira que hasta mañana en la mañanita no vuelvo. No te preocupes, no te preocupes. Llega cuando quieras. Es más, mira. Te voy a dar plata para que tengas para el taxi y cualquier cosa que quieras gastar. Señora, por favor, venga todos los días. Cachetes, venía a desayunar. Sí, mamita. Cachetes, ¿qué te pasa? Amor, Cachetes, se está convulsionando. ¿Qué pasó? ¡Cachetes! ¡Gordo, ¿qué te pasa? Tranquilos, cálmense. No pasa nada. No se preocupen. Es que acá dice, agítese antes de usar. ¿Ahora sí? ¡Ay, come! ¡Gordo! ¡Gordo! Haceme un favor. Anda a la tienda y comprame dos toallas nosotras. Buenas noches. Invisible rapigel con aloe vera, extracto de manzanilla y pH balanceado, por favor. ¿Dos qué? Dos toallas nosotras. Buenas noches. Invisible rapigel con aloe vera, extracto de manzanilla y pH balanceado. Ay, Gorda, ¿por qué no vas vos? Gordo, no puedo ir así. Y tráeme esa porque las otras me dan alergia. Bueno, apúntamelo y voy. Está difícil. Dale, Gorda. Haceme un audio. No. Anda. Bueno, vamos de nuevo. Dos toallas. Buenas noches. Dos toallas nosotras. Buenas noches. Invisible rapigel con aloe vera, extracto de manzanilla y pH balanceado. Bien, bien. Voy. pH balanceado. Buenas. Buenas noches. No, buenas tardes. Quiero dos toallas nosotras. Buenas noches. Invisible rapigel con aloe vera, extracto de manzanilla y pH balanceado. Sí. Bien. Con alas o sin alas. Doctor. Buenas tardes. Vengo porque en su puerta hay un cartel que dice que usted lo cura todo. Y si no me cura, me regala mil dólares, ¿es cierto? Exacto. Si no lo curo, yo le pago mil dólares en efectivo. Pero si lo curo, me paga usted a mí doscientos dólares por la consulta. Jeje. ¡Qué menso! Eh, vengo porque no me sabe la comida. No tengo sabor ni gusto a nada. Ah, mira. Acá tengo un tecito. Este te va a ayudar. A ver. Estos son odines. Jeje. Soy el mejor. Doscientos dólares en la consulta. ¡Quistoso! Una hora después. Doctor. Sí. Soy yo otra vez. Eh, fíjese que he perdido memoria. No me acuerdo de nada. Uy, mal ahí. Mira. Tómate este tecito que te... No, si esos son dos odines que me acaban de dar, ¿sato? Soy el mejor. Doscientos dólares más por la consulta. ¡Ay, maldito! Una hora después. Ay, doctor. Esta vez sí. Quedé ciego. No veo nada. No puedo ver. Uy, eso sí que no lo puedo curar. Tome esos mil dólares. No, pero ese es un miserable dólar. ¡Ay, soy el mejor! ¡Ay, qué tonto soy! Buenas. Vengo a que me resuelva el problema del habla y los tics nerviosos. Tranquilo. Adelante. ¿Cómo anda su vida sexual? ¡Uh, ja, ja! Muy, muy bien. Con mi mujer 34 veces por semana. Está muy bien. Con la secretaria 28 veces por semana. Con mi amante 14 veces por semana. Y con la vecina 7 veces por semana porque la veo poco. No, Gonzalo. Le hacía esta pregunta porque en su historial clínico me figura que usted tiene tres testículos. ¿Y qué hay que hacer? Yo le recomendaría estirparle un testículo y después de eso usted queda sano y salvo. Es increíble lo que acaba de hacer. No tengo más tics nerviosos, hablo bien. No sabe cuánto le agradezco, doctor. ¡Doctor! ¡Basta! Mi mujer se separó de mí. Mi amante anda con otro. Mi secretaria renunció al trabajo. Y mi vecina se mudó de barrio. Ya mismo me colocas el testículo. Y a mí, ¿qué? ¿Qué me importa? Yo no te coloco nada. ¿Cuánto es? Mi primo me dijo, llévame un acuario. Y yo le llevé a una pescadería. Y le dije, shhh, que los pescados están durmiendo. ¡Ja, ja, ja! Buenas. Sigue habiendo mucho residente. Voy a volver a hacerle las preguntas. El que me conteste bien se va a poder ir, ¿eh? Vamos. Muy bien. Loco número 80. ¿Qué es esto? La boca. ¿Y esto? La frente. ¿Y esto? La nariz. Volvete. 81. ¿Qué es esto? Los ojos. Esto, la boca. Y esto, la nariz. Volvete. 82. ¿Qué es esto? La frente. Y esto, la nariz. Y esto, la boca. ¡Muy bien! ¿Cómo hiciste para prendértelo todo? Con el estómago. Volvete. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Atistándome? ¿Por qué? ¡Por nada! ¡Y apulate que vas a llegar tarde! Deme su nombre y apellido. ¿No? ¿Yo después cómo me llamo? Papeles. Tijeras. Te gané. Deme su permiso para conducir. Sí, jefe. Maneje tranqui. Yo voy como una... Gordi. Mi amor. Ya me voy. Yo llego rocío, dale. Dale, bebé. Cuídense, eh. Pásenla bien. Bebé. En esa fiesta van a haber muchos hombres. Mejor, mejor. Así no están solitas. Y Rocío, mi amiga, está muy buena. Seguramente muchos se le van a lanzar, eh. Aparte, sus amigos todos se entrenan y están re fuertes. Ya lo sé, mi amor. Tus amigas están muy simpáticas y muy guapas. Me imagino los chicos. Dos de sus amigos me reaccionan a las historias con fueguitos y caritas de corazones, eh. Y más vale que reaccionen, amor. Yo sé la mujer preciosa y hermosa que tengo a mi lado. Bueno, ya es muy probable que después de la fiesta hagamos un after en la casa de mi ex, ¿vale? Un ex que tuve de la infancia. Anda, mi amor. Y si hay comida, mucho mejor. Te agarras un tap, pero te traes una viandita de comida y me la das. Así deseas un amor rico, ¿vale? ¿En qué van? En un taxi, vamos a ir. No, de ninguna manera, mi amor. Toma. Agarra el auto y andate tranquila. Yo te veo mañana. ¡Rocío! Escúchame una cosa, gorda. Yo ya no me voy. No sé qué está hablando mi marido, pero está muy raro. Yo me quedo acá. Andate. Córrete. Sí, sí, sí. ¡Buenas! Hola, buen día. ¿Cómo le va, señor? Vengo a comprarle un foco. ¿Focos? ¿Lamparitas? Sí, sí, foco. Lamparitas, como se llame, como el nombre se hace para poner a mi pieza. Sí, sí. ¿De cuántos watts? Pues, de muchos watts, porque voy a prenderla, voy a prenderla, voy a pagarla, voy a prenderla, voy a pagarla, voy a... ¡Buenas! Hola. Deme un café con leche, por favor. Sí, cómo no. Ahí tenés. Échenle una cuchara de azúcar. Échale otra. 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 ¿Lo revuelvo? No, porque no me gusta muy dulce. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Papi! Hola, hijo. Cachetes, escúchame. Decirle a tu mamá que esta es la manutención de este mes, ¿vale? Sí, pa. Ya se la doy. Gracias. Por fin, mayor de edad, Cachetes. Es mi última manutención. Papi. ¿Qué haces, Cachetes? Escúchame una cosa. Decirle a tu mamá que esperé tanto este día. Que esta es la última manutención que le doy. Tomá. Gracias, viejo. Y que al fin me libro de esa vieja bruja. Yo le digo... ¿Papi? ¿Y qué te dijo tu mamita? Me dijo que también estaba esperando este día para decirte que tú no eres mi papá. Bien, chicos, vamos con aves, ¿ok? Vos. ¿Mande? A la vista de esta extremidad, adiviname su nombre, su especie y su número de crías por ni dada. ¿Todo eso como una sola patita? Obvio. Ah, pues al menos me hubiese traído todo el cuerpecito. Ok, quedas suspendido, ¿sí? ¿Qué? Dame tu nombre y tu apellido, por favor. Adivinenos. ¿Por qué? ¿Qué haces? Ahora me debes un dólar. ¿Por qué? Por la dona que te comiste. ¿Por qué no te pedí dona? ¿O no sos el que limpia los vidros ahí en la esquina? ¡Sí, soy yo! Bueno, estoy aplicando la misma técnica que vos. Cuando paro el auto, venís corriendo, me limpias todos los vidroscitos sin preocupar y después me pedís plaza. ¡Yo no te voy a dar nada! ¿Por qué no vas a dar nada? ¡Voy a darle! Hoy se sale, hoy se sale, hoy se sale, hoy se sale, hoy se sale. ¿A dónde vas a salir vos? A comprar, a comprar. Homero, mira, chachat. Anoche comí pescado. La raspa la tengo aquí. El gato de mi vecina. Se viene detrás de mí. Chape, chape, fufu, fufu. Chape, chape, fufu. ¿Dónde está mi micrófono? Yo no sé ni qué hacer. Cuando estoy cerca de ti, tus ojos color café. Oh, se apoderaron de mí. ¡Oh, ya! ¡Ahí te toca! Muero por un beso de esos que no son de amigos. ¡Vamos, Pinocho! Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo. El gato. Y el burro. Yo quiero conocerte. Como nadie te conoce, burro. Dime que me quieres. Pa' ponerlo en altavoces. Pa' mostrarme que yo soy tuyo. En las costillas yo me tatúo. Mira, me tatúo tu nombre. ¿Qué sigue viejo? Esto es para ti, dragona. Ay, que lo que tienen yo no yo sé. Que me matan y no sé por qué. Muéstrame ese tatuadito secreto que no se ve. ¿Por qué? ¿Por qué chuchu? Con ese tatu tú. Estás pa' comer chichu. Tato de jamón. ¿Qué es? Adeta, confeti. Ay, nada, ¿tienes? ¡Buenas! Necesito abrir una cuenta en este mugroso y porquería de banco. Señor, cálmese y con más respeto, por favor. No le voy a permitir. ¿Qué me importa lo que me permitas o no me permitas? Quiero abrir una simple cuenta en este banco asqueroso. Y para tu mala suerte te tocó atenderme, vieja sucia. Ay, por favor, grosero. Más respeto. En este momento voy a llamar al gerente. Llame también a esa porquería que le tengo bronca. Señor, ¿qué pasó? Afuera hay un tipo enloquecido. Me llamó sucia. A usted le dijo porquería. Y dijo que quería abrir una cuenta en este asqueroso banco. ¿Ah, sí? Déjeme que te atiendo. ¿Qué le pasa a usted, señor? O sea, que usted es el mugroso gerente. Sí, señor. Me acabo de ganar la lotería y acá traigo 500 millones de pesos. Y necesito abrir una cuenta en esta porquería de banco. Y esta asquerosa le está poniendo tramas, ¿no? Claro, como siempre. Esta cosa es que no entiendes. Juan, ¿qué? ¿Me pones Wi-Fi? Toma. ¿Sabes que mi hijo arregla celulares? ¡Ahí está! ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué le pillas? Porque la envió mi comida. La envió no, la mío. ¿Ah, la mío? ¡Ahí te vas a ver! ¿Vada? ¿Me das un helado de frutilla? Ay, ¿sabes que el último se lo llevó la chica? ¿Qué? La que está ahí afuera, papá. ¡Atán, lo dijo la chanda! ¿A dónde vas? ¿A la casa de Agustín? ¿Dónde vive Agustín? ¿A dos casas de acá? ¿Cómo se llama su papá y su mamá? ¿Felipe y Mediza? ¿Tipo de sangre? ¡Ay, cómo voy a saber su tipo de... ¡Ah, positivo! ¿Su número de documento de identidad? 95875322 ¿Número de referencia de un amigo? 11-587-983-27 ¿Aló? ¿Cuándo fue la última vez que jugaste con mi hijo? Ayer, perfecto. ¿Puedo decirte? ¡Ay, por fin! ¿Qué pasó, Agustín? Amigo, no te pude esperar y me tuve que ir. ¡Golte, pero estabas ardiendo! Tardaste mucho, amigo, para la próxima. Está bien, está bien. Cuídate, pasará bien. ¿Y ahora dónde vas? ¿A la casa de Andrés? ¿Dónde vive Andrés? ¿Sabes qué? Mejor me voy a mi cuarto. ¿Dónde queda tu cuarto? ¿Qué onda, amigo? ¿Todo bien? ¿Qué hicieron en el cole hoy? Nah, ninguna novedad. Cuatro, fue un día normal. Vino J Balvin y dio un concierto en vivo en el colegio. Regalaron iPhone. El coordinador se gastó las trompadas con el de matemática. Todo tranqui. Nos regalaron un 10 a cada uno en sociedades sin matemática. ¿De casualidad no fue Cristiano Ronaldo? Ah, sí. Ahí te pasa foto. El número que usted marcó está haciendo tarea. Si usted quiere perder su tiempo jugando Free Fire, es su problema. Pero, mijo, no lo joda. Buen día, chicos. Sé que de todo lo que están acá, nadie tiene nombre. Pero quiero decirles que desde hoy, todos ustedes serán identificados. Vos, vení. Tú te llamarás Carlos. Sí. El siguiente. Voy. Usted se va a llamar Cachetes. Cachetes. El siguiente. Voy. Tú te vas a llamar Lionel. El siguiente. Voy. Vos te vas a llamar Roberto. Sí. Disculpe, ¿cómo me dijiste que me llamaba? Vos te llamás Cachetes. Cachetes. El siguiente. Vos te vas a llamar Arturo. Sí. Siguiente. ¿Cómo me dijiste que me llamaba? Amigo, vos te llamás Cachetes. Cachetes, cachetes. Vos te llamarás Armando. El siguiente. Vos te vas a llamar Luis. Esperen, ¿qué querés? ¿Cómo dijiste que me llamaba? Te llamás Cachetes, imbécil. Memorizalo. No, pero no me acuerdo. ¿Y en dónde ya me estás poniendo apellido? La con... ¡Llámame! Mira quién se fue a Estados Unidos. ¡No! José Luis se fue a Estados Unidos. Una moneda para el ciguitos. Una moneda para el ciguitos. Una moneda para el ciguitos. Ey, ey, ey. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo qué haces? ¿Sinvergüenza? Una moneda para el ciguitos. Una moneda para el ciguitos. Anda a laburar. ¿Qué haces mintiéndole a la gente? Señor, te voy a decir la verdad. Yo en realidad veo. Pero tenga compasión de un arma en pena. El ciguito está enfermo. Yo le estoy cubriendo porque necesita plata para sus medicamentos. Bueno, tenés razón. Tenés razón. ¿Y vos a qué te dedicas? Yo soy el sábado mudo que pide en la esquina. Ay, ya no voy más. Ay, ya no voy. ¿Y mi amor? ¿Cómo te fue? ¿Qué? ¿Cómo me fue? ¡Horrible me fue! Me pusieron a hacer el trabajo de la tarada esa que anda con el jefe. Que porque no sabía utilizar la máquina, así de hojas tuve que llenar hoy. No hubo estrés el trabajo. Por suerte, mi amor, hiciste algo para comer porque yo todo el viaje venía pensando ¿Qué quieren comer estos chicos? ¿Qué quieren comer? La verdad que ya no puedo estar pensando en todo, mi amor. Y aparte veo, veo la casa así toda desordenada. Ay, ya no puedo con mi vida. Bueno, vos quedate tranquila. Yo no me encargo. Ay, muchas gracias, bebé. Te amo. Te amo, te amo. ¿Quién es? ¿Aló? ¿Fiesta hoy? ¡Pero de una hermana! ¡Vamos! Sí, amiga, voy sola. ¿Sí? Sí, sí, voy sola. Ay, pero ¿quién me va a llevar hasta allá? Ah, que me pasan a buscar. Perfecto. Perfecto, hermano. Ah, pero es para ir en pareja. Ah, vos más conmigo. Perfecto. Dale, hermana, ya me baño. ¿Loco? ¿Qué? Escúchame con atención. Si la pared es muy baja, la brincamos. Si la pared es muy alta, cavamos un hoyo. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Y este par de locos queriendo se escapa? Vamos, vamos. Vamos. Algunos centímetros más tarde. Ahí vienen, me lo imaginé. ¿Y ustedes dos no que se querían escapar? Sí, pero no se pudo. ¿Por qué? Porque no había padeo. Mamá, ¿podés bajarle el volumen a la Rosa de Guadalupe? Y vos podés dejar de ser tan cornuda. ¿Qué me hiciste? Buenas. Mira qué hora llega. ¿Y vos por qué llegas tan tarde? ¿Dónde estabas? Fui a cenar con una compañera de trabajo, ¿por? Con otra mujer. Qué pelotudo a mi hija. Mamá, esto está contra Rubén y yo, por favor, calmad. Pero date cuenta, nena. Mamá, a ver, a ver, a ver. No es nada del otro mundo. Ella tenía hambre, yo también. Fuimos a comer. ¿Cuál es el problema? ¿Ah, sí? ¿Y se demoraron cuatro horas comiendo? Lo que dura un pelo. La compañera está a su casa y a la cama también. Mamá, por favor. Pero vos estudiás para ser pelotuda. Váiga, déjame manejar a mi manera, por favor, esto. Hace lo que se te cae. ¿Y esto? Un jugo que la cornuda esta te hizo, te recibe con comida y todo. Qué de gracia. ¿Por qué tenías el celo apagado a vos? Se me apagó el celu, mi amor. Se me apagó el celu, se me murió. Va bien. ¿Viste, madre? Así se solucionan las cosas. ¿Cómo que no vi? Pondiéndole veneno al jugo. ¿Dijiste veneno? Corto el perro, se acaba la sal. Qué monstruo pari, yo me voy de acá. No, señora, dame. Mateado pájaro de un tiro. Qué hermoso. Mami, acúdate que solamente quedan tres palitos de frutilla. Dame tres palitos de frutilla. ¿Cómo no, caballero? Aquí tiene. Muchas gracias. No, por favor, usted. En la vida hay gente mal. Gracias a mí, hoy aprendiste una lección. Pero sí. ¿No? Gracias. ¡Avá! Hola, linda. Hola. Ay, qué onda más seco, el tuyo. Ya la gente no tiene ningún... Hola. ¿Este está mejor? Buenas. Señor, dígame su nombre. José Armando Jiménez Alvarado. Ok, solo dígame sus iniciales. Ja, ja. ¿De qué sé, tío? No me reí. Le estoy pidiendo sus iniciales. Ja, ja. ¿De qué te diré? ¡Pero no me estoy riendo! Mira, te voy a besar de vida y no te expondo. Dame tus iniciales. Ja, ja. ¿Ese es mi auto? ¿Qué haces, flaco? Bájate de mi auto. ¿Por qué me voy a bajar? Porque es mío. ¿Y si no me da la gana? Mira, bájate, bájate, bájate ya. Dígame. Bájate, te tiro en las piernas. Que sea la última vez que me amenazas, ¿ok? Tú callaste la boca. Si dañaste mi auto, sabes cómo te va a ir, ¿no? ¿Tú sabes quién soy yo? No, no sé quién sos. No, no sé quién sos. Ni tampoco me da miedo, pibe. ¿Estás seguro que no sabes quién soy yo? No. Soy el que estaba allá arriba. ¿Y a ti qué te gusta hacer en tus datos de inglés? Observar a la gente. Ay, qué abusito. A mí me gusta cantar en la ducha. No sé. ¡Policía! Buenas, buenas. Uf, cuánto residente. Bueno, hoy voy a hacerles un par de preguntas. El que me conteste bien, se puede ir. Muy bien. ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón. ¿Cuándo es el día internacional de la RAE? Cinco, pero por motivo de lluvia lo pasaron para el seis. Muy bien. Última pregunta para ver si te vas. ¿La tierra es redonda? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero yo creo que sí. ¿Y, cuate, cómo estuvo las preguntas? La primera, Cristóbal Colón. La segunda, el cinco, pero por motivo de lluvia la pasaron para el seis. Y la tercera, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero yo creo que sí. Yo hoy salgo. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Cristóbal Colón. ¿Qué día nació usted? Un cinco, pero por motivo de lluvia se pasó para el seis. ¿Vos te pensás que yo soy idiota? Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero yo creo que sí. ¿Quién descubrió América, chicos? Cristóbal Colón, profe. Muy bien, tú estás. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué? ¿Alguien me puede decir el nombre de una de las naves en la que estaba Cristóbal Colón y sus hombres? La pinta. La pinta. Muy bien, tú estás. Está estudiando, ¿eh? Muy bien. Obvio, profe. Yo siempre le estudio. Soy inteligente. Muy bien, muy bien. ¿Alguien me puede decir el nombre de un general muy importante que cruzó los Andes? Don José. Su puta madre. Su puta madre, profe. Uy, ¿qué me dijiste, hijo? Chao, princesa. Chao, campeón. Chao, papi. ¿Qué pasó? Después de tanto tiempo sigue llamando a princesa, mi mamá. ¿Cuál es el secreto? Olvidé su nombre y me da miedo preguntarle. ¿Te olvidaste? ¿Qué? Mi mejor amigo y yo en el examen. Ay, un animal con B de vaca, un animal con B de vaca, un animal con B de vaca. Qué idiota. ¿Vivo, da? Gracias. De nada. ¿Qué haces, Kiko? ¿En cuánto llegas, amigo? Estoy a una cuadra. Golpeo la puerta y listo. Dale, dale. Está la puerta abierta igual, amigo. Bueno, entonces ciérgala porque si no, no voy a poder golpear. Buenas. Buenas. Señor, ¿y usted qué se dedica? Yo mato zombies. Mata. Pero si eso no existe. ¿Alguna vez has visto uno? No. ¿Ya los maté a todos? Mañana jugamos al fútbol y viene a jugar Kiko. ¡Sigue por van, claro! ¿Qué haces? Mirá, 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 qué boludo. La vas a buscar, la vas a buscar para el otro lado, ¿entendés? Mirá, 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 mirá Kiko. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Uh, ahí está la pelota, mirá. Ahí está. Jefe. Espérate un ratito. Dígame. Me. Ah. Estás gracioso. No, broma, jefe. Le quería preguntar si vamos a poder descansar el Día de los Muertos. ¿Está usted muerto? No. Entonces, al trabajar. Director, otra vez. Los de quinto seguro. Ellos mismos. Ya me imaginaba. No se preocupe. Yo lo arreglo. Sí, está bien. Ahí está. Bueno, silencio. Les voy a encontrar un problema a ver si son tan astutos, ¿eh? Y el que me lo resuelva va a salvar a todo su curso de ponerle un uno en todas sus materias. ¿Sí? Bien. Anoten que no repito. En este momento, un avión se encuentra saliendo del aeropuerto de Amsterdam. En su carreteo inicial agarra una velocidad de 400 kilómetros por hora. Pero su velocidad crucero será de 520 kilómetros por hora. El avión cuenta con 280 asientos, dentro de los cuales 17 están vacíos. En uno de los asientos hay un bolso. Ese bolso pesa aproximadamente 5 kilogramos. Uno de los baños está vacío. Yo tengo una prima Elena que vive en Italia. ¿Cuántos años tengo yo? ¿Cuántos años tengo? ¿Cuarenta y cuatro? ¿Cómo sabías que tenía cuarenta y cuatro años? Porque tengo un primo que tiene veintidós y es medio idiota. ¡Joder! ¿Qué haces, amigo? Otra vez con el mismo problema, hermano. No, papi, tenés que ponerle los puntos ahí a la chica. Amigo, si una mujer está con vos, ella tiene que entender que sos un hombre libre, hermano. ¿Cómo que mira quién habla? Amigo, yo estoy casado, pero yo hago siempre lo que se me da la gana. Por eso soy feliz, ¿eh? Lo que tienes ahí que hacer es aclararles las cosas como son y caso cerrado. Hermano, es así. Escuchame, escuchame, escuchame una cosita. ¿De cuándo acabas de hacer todo lo que se te da la gana? Toda la vida hice lo que a mí se me da la gana, ¿eh? ¿No te diste cuenta? ¿No te diste cuenta que a mí siempre se me da la gana de darte la clave de mi teléfono? ¿De darte la clave de mi Instagram? ¿De llegar siempre temprano a la casa? ¿De todos los domingos pasarla en la casa de tus papás, eh? Es más, ahora se me da la gana de ir a hacerte la cena, ¿eh? ¡Bello, mi amor! ¿Eh? ¿Estás disfrutando eso? Mi amor, amor, ¿y cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo me vas a entregar el bizcocho? ¿Qué? La cuevita del amor, mi amor. ¿Cómo? Eso, mi amor, ¿por dónde nacen los bebés? Eso. ¡Ay, mi amor, no sé, déjame pensarlo! Mami, mi amor, ¿te hago una pregunta? ¿Por dónde nacen los niños? Ay, yo sabía que este día llegaría. Ay, ¿cómo le explico? Ah, ya sé. Le diré que nacen por el ombligo. Así la dejo tranquila. Mi amor, los bebés nacen por el ombligo. ¿En serio, mamá? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Por nada. ¿Y, mi amor, te animas de enseñarme ese lugar por donde nacen los bebés? Sí, vamos. ¿En serio? ¿Qué te pasa, cielo? ¿Por qué tan pensativa? Ay, mami, es que mi novio me pidió que fuéramos a su casa y que hiciéramos cositas y que le entregue ese lugar por donde nacen los bebés. ¿Y? Pero yo ni loca le entregué el ombligo, así que le entregué el lugar por donde orino. Ay, la coche. Hola, mi amor. Estoy acá frente a la vidriera viendo el camperón ese que tanto me gusta, pero vos no me lo dejas comprar. Mira, ya lo pusieron en 15 mil pesos ahora. Compralo. ¿En serio me lo decís? Compralo. Ay, mi amor, va, 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 no cortes, no cortes. Mira, justo hay una cartera hermosa que me lo están dejando a 8 mil pesos y yo me compro el camperón. Si lo compro con la tarjeta... Compralo. ¿En serio me lo decís? Compralo. Ay, mi amor, te amo, te agarré de buen día. Escuchame, mi amor, no me cortes. A mamá le están arreglando la casa y me está pidiendo que se quede en mi casa 10 días. Yo le he dicho que a vos no te gusta y que se quede en mi casa solamente dos días. No, no, decíle que haga la valija, vaya a casa y se quede 20 días si quiere. Ay, mi amor, te amo, gracias. Cómo te agarré en un buen día. Dale, chao, chao, te amo. Te veo más tarde. Chao. Che, ¿de quién es este celular que está sonando? El mío, el mío. Estoy en el baño. ¿Qué onda aquí vos? ¿Cómo estás? ¿Cansada? Bien, vine a laburar y, de hecho, acá. La puta madre. ¿Qué pasó? ¿Ya estaba gustando acá? Sí. ¡Pucha! ¿No ves que es el problema? Ay, tengo sed, pero no me quiero parar. Ah, ya sé. Rubén, ¿cerraste la llave del gas? Sí. ¿Estás seguro? Oh, ya me pusiste a dudar, ya. Estás sed. Y por ahí me traes un vaso de agua, por favor. Ay, vos querías que me parara. Ay, si sos de masa, ¿no? Mami, ¿tienes un cauta uñas? No tengo, amor. Bueno, gracias. Mami, ¿tienes un cauta uñas? Yo tenía uno. Pero ustedes, todo agarran, todo pierden. Nunca dejan las cosas en su lugar. Yo en esta casa no puedo comprar nada porque cosas que compro, cosas que agarran y cosas que pierden. Siempre vos y tu hermano son iguales. No me importa lo que de mí se diga. Viva usted su vida, que yo vivo de mía. Bebiendo, fumando y jodiendo. ¡Ey! La boqueta, viejo. ¿Qué, eso vas a responder en el examen? ¿Hacemos cacao qué? Viene tu mamá, te encuentra cantando, nos hace camote a los dos. ¡Una cancioncita! ¡Ay! Un tema. ¡Primero mío! Y tú te vas jugando a enamorar. ¡Una cancion! ¡Ay, ay, ay, mamilla! Vení para acá, vení para acá, no sabes respetar a la autoridad, ¿no? ¿Pero qué hice? Quédate quieto. Ahora voy a llamar a tu viejo para que venga a responder por vos. No, pero cuidado, cuidado. Hola, usted es el papá de tu esta, ¿no? Necesito que se acerque a la policía porque su hijo le está faltando respeto a la autoridad. ¿Y ahora qué pasó? Su hijo nos estaba faltando respeto, señor. Pasaba por acá diciendo compro policía mil y comandante dos mil. O sea que en esa boludez se gasta la plata que yo te doy. ¡Vamos para la casa! Sí, papi. ¡Ah! 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 ¿Cómo se llama ese condimento que lo echas a las comidas para que tenga sabor? Sal. ¡Ah! ¡Ah! Kiko se va de compras. ¡Ah! 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 Señor, ¿cuánto cuesta? ¡Cállate, Menso! ¡Señor! ¡Cállate, Menso! ¡Sí me simpatiza! ¡Cállate, Menso! Amor, ¿y te gustó la comida? Si su mujer le pregunta, ¿la comida está rica? ¿Así la comida esté un asco? Decirle, la comida está muy buena Sí, porque si no empieza con ¡Oh, yo todos los días me esfuerzo por hacerte la comida! Para la próxima cocina te tú y bla, 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 bla No, no, evítese problemas con algo hay que llenarse Ya está, así la comida está fea, comela Sí, mi amor, está muy rico Me parece raro Porque esas son las obras que le cociné al perro Cobra No, mamá, me picó gratis Mami, ¿me cuentas un chiste? ¿Qué? Que me cuentes un chiste Mira, no seas tan sinvergüenza, dejad de jugar con ese celular y ayudarme a limpiar Es muy bueno, no me toques Caminé 20 cuachas Y ahora me meten una coca Ey, 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 ey Yo te pedí Coca Life ¿Y cuál es la diferencia? Es que esta tiene azúcar A ver, la hacemos así Ahora sí Así pues sí Ey, déjame la lata Esta tiene ¿Me damos? Vamos a secarnos un poquito más Esto es muy fácil Las piernas Son las Y la ves ¿Alguien te movió? ¿Algo? Aaaaaaah Jejeje What? Jejeje ¿En qué fer? ¿Dónde hay? ¡Mami! Le voy a decir que Arturo es el padre biológico Mami ¿Qué? Te quería avisar que ya aprendí a ver ¿Qué? Y por otro tanto, ya puedo ir a la clase de mi mejor amigo a jugar a la Play. ¿Seguro que estudiaste? Ay, mami, ¿ya me deí tres veces la Biblia? Si no estudiaste, no salís a ningún lado, ¿está bien? Ahora te tomo una prueba. Salí, 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 que quiero ver mi novela. A ver, ya estoy acá. A ver si estudiaste. A ver, vamos con las vocales. M con A, ma. M con E, me. M con I, ni. M con O, ma. ¿Cómo haces si no me agarras nunca un libro? M con U. ¡No! Esto no puede ser. A ver, ¿qué dice acá? ¡Mantequilla! ¡El culo te brilla! ¿Vos te pensás que yo nací ayer? ¿Eh? ¡Várate a estudiar! Cote, tengo una pregunta. Sí, decime. ¿Qué estaba tratando de hacer el primer hombre que ordeñó una vaca? ¡Qué fácil! Estaba... ¿Qué? Cote, ¿qué haces? ¡Qué flojero enfriar! Cuando te pides un favor a la juventud de ahora... Mi amor, ya que estás en la cocina, tráeme un poquito de jugo. ¡Qué fastidiosa! Servir el jugo de nuevo en otro vaso. ¡Mamá, ya estoy lejos! Mami, ¿por qué me pusiste pluma? Ay, mi amor, es que cuando vos naciste, te cayó una pluma en toda la frentecita. Mami, ¿y a mí por qué me pusiste burbuja? Ay, mi amor, cuando vos naciste, te cayó una burbuja en toda la frentecita. Hola, profe. Kiko. ¿Estabas durmiendo? Sí, estaba dormido. Ay, qué lindo el barco este. Y uno acá, todavía siento para ti. Eh, señor, eh, perdón ¿Tiene alcohol en gel para ponerme en la cola? Eh, tengo, pero para ponerse en las manos Te pregunto para ponerme en la fila, idiota Ah, sí, tengo, tengo Bien, chicos, ¿alguien que me diga una cosa inútil? Adiós, profe Muy bien, Kiko, ¿alguien más? ¿Pero qué? Una ayudita, una ayudita, por favor Toma, mi hermano A ver, acá, toma Gracias, mi hermano, que no te bendiga ¿Qué te pasa? ¿Vos estás loco? ¿Por qué estoy loco? Le acabas de dar 5 dólares a un indigente ¿Pero cuál es el problema con ayudar a la gente de la calle? ¿Vos sabés que después esa plata la va a utilizar para comprar drogas? ¿Que qué? ¡Ey! ¿Dónde las consigues a 5 dólares? Cruzando la calle en el negocio que está ahí en la parte de atrás ¡Vamos para allá, 5 dólares! ¿Hola? ¿En qué llegaste? Pues en colectivo como todos ¿Cómo? ¿No manejas? Eh, no ¿No te dejan manejar el colectivo? ¡Qué pregunta tan idiota! Disculpe, ¿aquí son las pruebas del COVID? No, las pruebas del COVID son por atrás No, mejor me regreso a mi casa y que sea lo que Dios quiera Gracias ¿Entonces nos vamos al cine y nos besamos? Pero yo voy con mi novio Bueno, que se voltee Buen día, profe Buen día, alumno ¿Y vos cómo te llamás? ¿Qué te importa? ¿Cómo que qué me importa? Sos mi alumno, tengo que saber ¿Cómo te llamás? ¿Qué te importa? ¿Sabes qué más nos va a importar? Que te vayas a la dirección No, pero ¿por qué, profe? ¿Qué te importa? No, pero profe, ¿qué va a decir venga? No, profe, yo recién vengo ¡A la dirección! Pendejo malcriado Juliana López ¿Acá? Marcos Andrada Presente ¿Qué te importa? Tu esta saldaña ¿Qué te importa? Permiso Adelante Es una prueba muy fácil Para ver si te quedas con el trabajo Sí Yo te voy a enseñar una foto de un asesino Y vos me vas a decir Con qué características vos Lo empezarías a buscar, ¿vale? Ah, pero es un juego de niños A ver, cinco segundos, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro, cinco Listo Fácil, el trabajo es el mío Muy bien, muy bien Tiene un solo ojo No, pero la foto es de perfil, maestro Retírese Por Dios El siguiente ¿Con qué características vos empezarías a buscarlo? Una, dos, tres, cuatro, cinco Dale Lo más fácil del mundo, vale Tiene una sola oreja La foto es de perfil, hermano No escuchaste a tu compañero Que le dije lo mismo Retírate El siguiente Guarda con lo que me vas a decir, ¿eh? Sí, sí ¿Por qué características empezarías a buscarlo? ¿Cuál? Usa vente de contacto ¿Tenía lente de contacto? Esperame un ratito ¿Usa lente de contacto? No, le dije yo Amigo, usted está perfecto Queda contratado ¿Cómo supo que usaba lente de contacto? Tiene un solo ojo Una solo ojo Deja donde se va a contratar los anteojos En un huevo ¡Vale! T-T-T-T-T-Y T-T-T-Y T-T-T-Y Prestige El patroooool J.AlbarMusic.com Welcome to the Revit Yo me la sé qué Y fijo la miré Y fica ¡Y fin, chiquita! Y fica Y fin, ay Rico, rico, rico Rico, rico, rico Ay, rico, rico, rico Rico, rico, rico Rico, rico, rico Rico, rico, rico Ay, rico, rico, rico ¡Y listo! Esa jevita tan enterida Tiene tremendo Sabes mi amor, pórtate bien No debes llorar, ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Todo lo apunta, todo lo ve Te sigue los pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te verá Él sabe de mí, él sabe de él No, para, de vos también sabe No, de mí no sabe ¿Está por acá? No, no ¿Dijo el posador? No, no Ya no quiero, ya no quiero mi juguete Me ven dos veces en el día Pero mira A mí más dulce, a mí más dulce ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? En primer lugar, feliz Navidad Tú y yo no me hace nada juntos En segundo lugar, Francia Y en tercer lugar, yo sufro de columna No me puedes hacer movimientos muy bruscos Allá en el otro barrio, sí me han robado muy bien Con respeto Y bueno, ¿cómo te robaron? Así Ven, pero No, despacio En el cuello, despacio Porque lastimas a la gente Bueno, mostrán Te agarras el cielo de aquí Y sacas el celular ¿Y pararon las zapatillas? ¿Cómo saco las zapatillas? ¿Abajo, abajo? ¿Abajo? ¿Sí? ¿Súcedemos hoy de esto? No, no, no Siéntate de cola Ok Muy bien Ahí, agarras un pie Y quitas las zapatillas Agarras el otro pie Y quitas Y damos las zapatillas ¿Ya me puedo levantar? ¡No! Ok, ok, ok ¡Así se hace! ¿Dónde está tu compañero? Por eso les digo Los jóvenes son el futuro de este país Kiko ¿Qué vas a hacer cuando te gradúes? Yo voy a hacer astronauta Se des primero de encaminar por el sol No, hace mucho calor ahí No, pero no soy estúpido Me voy de día Voy de noche Gorda Me quedé sin trabajo ¿Cómo que te quedaste sin trabajo A pocos días del día del niño? Bueno, le diremos que le debemos el regalo, gorda Hace cinco años que me tienen Con el mismo cuento De que me deben el regalo Pero no te preocupes, papi Porque este año con zapi Vas a tener para comprarme algo ¿Papi? ¡Sí! Los ingresos por repartir perdidos Son altos Y las tarifas están aumentando Mensualmente Y tu platita semanalmente Va a tu cuenta bancaria ¿Pero cómo se gana dinero? Fácil Repartiendo pedidos Por referir amigos Por las propinas que te dejan los usuarios Y recuerda que los fines de semana Las ganancias son mucho más altas Pero hijo Tengo que ir unos días a mi negocio En la carpintería Ay, todo eso Ni te preocupes Porque tú decides Cuánto tiempo quieres conectarte ¿Qué necesito? Un celular Toma Llámate el mío Y el registro es súper rápido El mismo día ya puedes entregar pedidos Listo Y no te olvides esto ¿Y de dónde sacaste todo eso? Ya sabía que te ibas a quedar sin plata otra vez Para el día del niño Ay, perdón amigo Perdón, te dolió Wow Se me fue el dolor de cabeza ¿En serio? ¿En serio hermano? ¿Esto funciona? ¿Quieres ver? Sí, sí Ven para acá ¿Te dolió? Ay, perdóname ¿Se te pasó el dolor? No ¿No? Ahora, ahora Espérate Con algo va a funcionar Espérate Si no funcionó con esto Va a funcionar con esto ¿Te dolió? Sí Ay, perdóname ¿Te pasó el dolor? No No te pasó el dolor Con otra cosa va a funcionar Ahí está Con esta piedra Si no se te Hermano Con esto iba a funcionar ¿Será que el señor Le puede quitar ese sonidito A su teléfono? Me fastidia Rubén Rubén Ese maldito Rum, rum, rum De tu teléfono Me tiene cansada ¿Y por qué tenés el teléfono En silencio? ¿Será que alguien Te está escribiendo Y no querés que me entere, no? Sí, seguro Ya perdiste, hermano Dame todo ¿Cómo? Tío ¿Qué te dije yo? Perdón, perdón Repetí ¿Qué te dije yo? Que de acá para allá Es mi parte Y de acá para allá Es tu parte ¡Correcto! ¿Y por qué me estás robando? Perdón ¿Por qué me estás robando? Perdón ¿Por qué robaste acá? Ay, ¿tú por qué me robaste acá? Tú deberías haberme tomado allá ¿Cómo? ¿Vos le robaste a él acá? Sí Devuelve sus cosas Devuelve sus cosas Perfecto Bueno, dame la cosa Dame su blá Dame su blá ¿Ves? Así se hace Quizás se le olvidó Miss Worldwide Que los besos más humildes Le borraron de la piel el Chanel Yandel Yo no reclamo nada Eso quedó en el ayer Agal Agradecerle estos ojos Que la vieron llorar una vez DJ Chino Y ya tú ves Quizás se le olvidó Mamita Decir que me quería esa tarde tan fría de invierno Sigue comiendo con los ojos Por prestarle atención a la ropa, la cara y el cuerpo Que vas a morir por la boca Quizás se le olvidó Hijo, tengo que decirte algo Yo también, papá Ok, lo dos a la vez Dale Embarace a tu novia Vas a ser abuelo Espera, ¿qué? Hijo Mami ¿Estás ocupado? Sí, pero dime Mira, se me cerró el Facebook Quiero entrar de nuevo y me está pidiendo una clave Yo no sé eso ¿Vos la sabes? No, mami Yo cuando te creé la cuenta Tú mismo pusiste tu clave Te lo hubiese dicho Así también la sabes vos ¿Por qué no me la pediste? A ver, a ver A ver, hijo Por favor, que no me acuerdo A ver Intentemos la piscina de Cuadrupe No Jesús, en ti confío Mami, ¿por qué no buscas en tu cuadrupe, no? Ahí apuntas todo Ahí en mi cuadrupe Seguro que está ahí Ahí vengo Claro Seguro que está por acá A ver, acá Por acá debe estar Ah, acá Faye Clave tu conejito Mi amor, ¿a qué está? ¿Ves? Te dije A ver, dime cuadrupe No, no Esto es personal Dame Ya me la sé Gracias Mi madre siempre me dio cinco consejos para ser feliz Número uno Consíguete una mujer que sepa cocinar Número dos Consíguete una mujer que sea alegre Número tres Consigue una mujer que te ame sobre todas las cosas Número cuatro Consigue una mujer que no sea tóxica Y número cinco Y la más importante de todas Que ninguna de las cuatro mujeres se conozcan entre sí No con los sartén ¿Cuál es la segunda lengua más peligrosa del planeta? La de Chile Porque puede arrancarle la piedra a sus pesas Muy bien ¿Y la primera cuál es? La de mi suegra Esa arranca hogares, matrimonios, terrenos Amor, ¿le ponemos hielito al jugo? No, ¿por qué? ¿Por qué no hay hielo? ¿Pero cómo va a haber hielo en esta casa? Si en esta casa les encanta tomar frío Les encanta tomar con hielo Ah, pero nadie, llena la cometera, ¿eh? ¿Pero para qué la vamos a llenar? Si uno la mete vacía Y al día siguiente amanece llenecito de cubo de hielo No, señor No Esta es la clava que se carga de llenar la cometera ¿Para qué? Para que el señor y las bendiciones Tomen su gaseosa fría, ¿eh? Tomen su jugo frío Ah, porque sí son buenos para pedir algo rico para comer Sí son buenos para pedir pollo frito Papá frita De todo frito Para que se sienten a morfar Pero cuando hay que llenar la cometera Nadie aparece No, señor No Esta clava se cansó Ya me reté No me tienes que retarme Ya me grité solo Voy a llenar esas cubeteras ¿Qué le pasa? Eso me lo estima Disculpame, esta es la cola ¿No? Este es el nombre La cola es esta ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa?